... Bueno, como siempre, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Nelson Ramírez. Entonces, muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal, a través de mi plataforma de YouTube. Hoy les quiero dar la más cordial de las bienvenidas a mis amigas y a mis amigos del signo de cáncer. Vamos a ver, canceriana, vamos a ver, canceriano, qué es lo que te dicen las cartas del tarot. Vamos a ver si esa fuerza, esa energía, esa magia te permite a ti, amiga y amigo del signo de cáncer, lograr tus objetivos, tus metas y alcanzar día a día cada uno de esos planes y proyectos que tantos anhelas. Canceriana, canceriano, si hoy te levantaste con alguna duda, con alguna incertidumbre o con alguna intranquilidad, yo te recomiendo que en lo que tengas la oportunidad te realices una consulta personalizada conmigo. Una consulta simple, pero muy atractiva, muy interesante. Así que te recomiendo que en lo que tengas la oportunidad te realices una consulta personalizada y para ello debes escribirme a mi número de contacto, a mi número de WhatsApp. También quiero recordarte, amiga y amigo del signo de cáncer, que puedes darle un like a este video, darle like al video, sígueme a través de este canal, Nelson Ramírez H, mi canal de YouTube, suscríbete a mi canal, toca la campanita y dale like. Vamos a ver qué es lo que nos dicen las cartas del tarot. Comenzamos con la primera carta, la carta de la reina de oro, la carta de la reina de oro, la carta de la reina de basto. Tienes una conversación pendiente con una hermana, con un hermano, algunos asuntos, me imagino, personales que tienen que atender. La carta del tres de oro dice que hay una amiga o una compañera de trabajo que te va a invitar a hacer algunos, algunas compras. Tienes una amiga o un amigo, un compañero o una compañera de trabajo, alguien muy cercano a ti, amiga y amigo del signo de cáncer que te va a pedir una colaboración, que te va a pedir una ayuda para que le ayudes a arreglar unos documentos, unos papeles, para que le ayudes a decorar un local, un salón de fiesta, un salón de evento, para que le ayudes a montar un proyecto, un negocio. Veo esa participación, esa unidad entre amigas y entre amigos para realizar algo bien interesante. La carta del tres de oro es una carta de compras, de regalos, te van a regalar un, yo no sé, yo veo cáncer que alguien te va a regalar una cartera, te van a regalar un teléfono, te van a regalar flores, algo te van a hacer, te van a hacer un regalo, te van a hacer un pequeño obsequio, así que prepárate. También canceriana, canceriano, el tres de oro, en cualquier momento vas a recibir un dinero con lo cual vas a comprar algo que tú anhelas, algo que usted quiere. La carta del ocho de copas, la carta del ocho de basto, habla de una conversación bien interesante con alguien de la familia. Me parece que te vas a reunir con una hermana, con un hermano, con alguien de tu familia y esta persona se va a disculpar contigo, esta persona te va a pedir perdón, esta persona siente un poquito de culpa por algo vivido, por algo que no has superado. El ocho de basto, con el ocho de copas, tienes un hermano o una hermana que va a salir de un problema que tiene que ver con el alcohol o con las drogas o con algún tipo de medicamento. Así que vamos a celebrar ese paso importante que va a dar esa hermana o ese hermano. La carta del seis de oro, no trates amiga y amigo del signo de cáncer de buscar la aprobación de los demás, eso te hace mucho daño. A veces debes aprender a decir no puedo, no tengo, no. A veces debes aprender a decir no. Estar buscando la aprobación, haciendo cosas que no puedes, que no te da tiempo. Hay que aprender a decir que no. No le digas sí a todo. Hay una persona, amiga y amigo del signo de cáncer, que siempre quiere como responsabilizarte de todo lo que sucede a tu alrededor, de sus errores. Esa persona siempre intenta manipularte emocionalmente. Cada vez que comete un error, cada vez que hace algo mal, esa persona intenta echarte la culpa. Es más, hay una persona que te ofende, que te maltrata y que a veces viene y te dice que lo que está haciendo lo hace por tu bien. Así descaradamente, no es que yo lo hago por tu bien, porque tú no tienes por qué utilizar eso. Es más, hay una persona que te quitó una herencia, te quitó un dinero, te quitó algo de valor y luego simplemente te dijo que lo tenía que hacer porque era la única forma de que tú valoraras las cosas. Hay una persona, el 6 de ahora me parece el sexto sentido, pero también me parece algo muy valioso. Hay una persona cáncer que se va a acercar a ti. Para darte un hermoso consejo, debes escuchar a esta persona. Hay una persona que te quiere dar un consejo, quiere sacar lo mejor de ti. Realmente esa persona te aprecia, realmente esa persona te quiere y el consejo que te va a dar. Es un consejo que me parece que está demasiado bien. El 6 de oro, tú estás presintiendo amiga y amigo del signo de cáncer que este año va a ser para ti un año lleno de éxito, de mucha prosperidad y de mucha abundancia. Este año, canceriana, canceriano, yo veo que usted va a tener mucho éxito, mucha prosperidad. Ahora, yo te voy a preguntar algo, canceriana, canceriano. ¿Estás preparada o estás preparado para perdonar? ¿Entiendes en qué te beneficia el perdón y por qué es importante perdonar? Porque si ya lo que tú tienes, cáncer, es que eres muy cuadrada, eres muy cuadrado. Y que a veces cuesta mucho de que entiendas bien las cosas. Y yo te pregunto. Este es un año de perdón. ¿Estás dispuesto o dispuesto a perdonar? La carta de la sota de basto, la carta de la reina de copa, la carta del 7 de basto. La carta de la sota de basto, la carta de la reina de copas, dice el buen hijo vuelve a su casa. Hay una hija, hay un hijo que vuelve a tu hogar. Esta carta dice que ha llegado el momento de ampliar tus horizontes intelectuales y aprender otro oficio. Esta carta, amiga y amigo del signo de cáncer, dice que es el momento oportuno para aprender o para ampliar tus horizontes intelectuales y aprender unas nuevas herramientas, nuevos oficios, nuevas oportunidades que se te van a dar. Hoy veo, amiga y amigo del signo de cáncer, cáncer. Hoy veo que debes encargarte de una empresa, de una compañía. Hoy veo que tienes que encargarte de distintos contratos, acuerdos o firmas de papeles importantes. Así que debes estar muy pendiente. Yo te veo muy saturada y muy saturado de trabajo. Veo que a veces no tienes tiempo para distraerte, que a veces quisieras como caminar, hacer ejercicio, a ganar un fin de semana, pero tienes demasiado trabajo. La carta de la reina de copa, tienes una preocupación porque tienes una hija o un hijo que tiene problemas con el alcohol. Que tiene problemas con desobediencia, que a veces no te hace caso, a veces discuta y pelea muy fuerte contigo. Yo no sé si tu hija o tu hijo es del signo Scorpio o es Virgo o es Tauro. Entonces tienen como que cruzan muchas cosas. Hay que tener un poquito de cuidado. La carta del mago y la carta del colgado. Ahora, me aparecen dos cosas importantes. Si quieres mejorar, yo te voy a enseñar. Yo te voy a decir lo siguiente. Hoy debes colocar una vela de color rojo. Hoy debes colocar una vela de color rojo. Las velas rojas fortalecen o atraen una relación de pareja. Fortalecen la relación dentro de la pareja. Fortalecen la relación con los hijos. Fortalecen la relación con la familia. Fortalecen los lazos con sanguíneo. Esto quiere decir que las velas de color rojo se utilizan para nivelar la energía dentro del hogar, dentro de las familias, con nuestros seres queridos. Pero también atrae el color rojo, atrae la pasión, atrae el deseo sexual. Arroja a la pareja que quieres tener contigo ese momento de calidez, de pasión, de deseo y de lujuria. Se utiliza la vela de color rojo para mejorar en la intimidad, para mantener la confianza en uno mismo. Para el coraje, para la fuerza de voluntad, para la determinación, para el valor. Así que hoy necesitas colocar una vela de color rojo. Pero la vas a colocar en tu cuarto. Porque este año vas a afrontar muchos casos importantes. Así que yo necesito que prendas una vela de color rojo. Pero esa vela de color rojo, usted va a agarrar, usted va a agarrar y le va a colocar miel, azúcar morena. Alrededor le vas a colocar miel, azúcar morena, le vas a colocar canela. Y le vas a colocar un poquito de tu perfume particular. Ese perfume tuyo le vas a agarrar. Esto te va a mejorar la energía sexual, la energía emocional. Y te va a atraer a tu media naranja. Y va a mejorar tu relación con tu pareja. Va a mejorar tu relación con tus hijos. Va a mejorar la relación con tu familia. Así que vamos, canceriana, canceriana. Tu número de la suerte es 0407. 0407. Vamos ahora con el signo de Leo.